¡Oh, oh, oh! Atentos a las declaraciones de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social. Un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios. Pues 20 o 30 productos que son básicos, que es la leche, que es el pan, que son los aceites, que son los huevos, que es la fruta, una serie de productos que se definan y que ahí tiene que haber un compromiso. Entiendo que consistiría en definir primero una cesta de productos básicos de primera necesidad para la alimentación, con una dieta equilibrada. Equilibrada y sana. Y pactar con las grandes distribuidoras que eso no puede subir de determinado precio. Y con los consumidores, correcto. Determinar una cesta de productos básicos como son el pan, la leche, la fruta, los huevos. Supongo que esto a todos los cubanos y a los venezolanos os sonará de algo, ¿no? Pasito a pasito el comunismo se está instaurando en España y todavía hay muchos españoles que creen que este país no acabará como Cuba. No, que va. Eso mismo pasaba con Venezuela y mirad cómo está el país ahora. Así son los comunistas que están en el poder como Yolanda Díaz. Te hacen creer que te están ayudando diciendo que van a fijar una serie de productos básicos para combatir la inflación. Y te lo maquillan así y te lo dicen muy bonito cuando realmente lo único que hacen es aumentar la miseria queriendo implementar un comienzo de libreta de abastecimiento mientras ellos se enriquecen a costa de tu pobreza. Porque lo hacen siempre así poquito a poquito con conocimiento de causa diciendo que lo hacen por tu bien para que no te des cuenta de sus verdaderas intenciones. Y así con la tontería y cuando menos te lo esperas te percatas que tu país se ha convertido en el primo hermano de Cuba. Exactamente lo mismo que pasó con Venezuela ni más ni menos. Es más, los venezolanos que residen en España no paran de advertirnos a los españoles de la situación que estamos viviendo aquí porque ellos ya lo han vivido antes. ¿Y por qué digo todo esto? Porque muchos de vosotros os pensáis que en España todo va de maravilla. Pero no, el comunismo aquí en España está dando sus primeros pasos y está generando un daño irreversible. Y no os lo perdáis, lo peor de todo es que incluso la gente lo defiende. En este caso dirán es que claro, si no se interviene el mercado luego las grandes superficies se aprovechan de la gente que no llega a final de mes. Es que os lo digo así de claro, en España ya hemos cubierto el cupo de estúpidos. Pero bueno, en resumidas cuentas pues como veis la sociedad española en general está aletargada y por desgracia no tiene pinta de que esto mejore. ¡Suscríbete al canal!